El más alocado o la más alocada de 2016 El más loco, el más loco de 2016 Tiene que hacer su... Primer nominado, nominada, Mavé Romeo Segunda nominada, Sandra Ramírez Tercera nominada, Lesslie Lizaro Bueno, el premio... Uy, se borró todo El premio de la más alocada, la más loco de 2016 Se le lleva... Mavé Romeo La papada, la papada Vamos, Mavé Las palabras ¿Quién soy nominada? Vos no sé, grande Vos no sé, nada No sé por qué soy nominada Bueno, sí sé, pero no te voy a decir Sí sé, no sé, no sé Ay, grande ¡Bravo! ¡Bravo!